Hola, buen día. Día número 12 de este recorrido. Estamos en el Apar Hotel de Río Turbio. La verdad, una habitación muy cómoda. Ya desayunamos, económico, recomendable. Ahora nos estamos preparando para ir con destino al Glaciar Perito Moreno. El Río Turbio es una ciudad ubicada en el extremo sur de la Argentina, en la provincia de Santa Cruz. Se encuentra a unos 300 kilómetros de la ciudad de El Calafate, nuestro próximo destino, donde se encuentra el famoso Glaciar Perito Moreno. La ciudad de Río Turbio es conocida por su importante actividad minera, ya que es la principal productora de carbón del país. Además, cuenta con hermosos paisajes naturales como la Laguna Azul y el Cerro Cono, que son ideales para realizar caminatas y actividades al aire libre. Desde Río Turbio emprendimos un emocionante viaje hacia el majestuoso Glaciar Perito Moreno. Atravesamos paisajes increíbles y vimos la inmensidad de la Patagonia Argentina. El camino fue largo, pero valió la pena cada minuto. ¿Qué aventura? La Ruta Nacional 40 es una de las rutas más emblemáticas de la Argentina, que recorre más de 5.000 kilómetros a lo largo de la cordillera de los Andes y en nuestro camino tomamos una parte de ella y transitamos 60 kilómetros de Ripio. La Ruta Nacional 40 es una de las rutas más importantes de la Argentina, ¡Gracias! Durante el recorrido pudimos apreciar la belleza de la naturaleza patagónica en todo su esplendor. Los paisajes eran espectaculares, con montañas imponentes y ríos cristalinos que nos dejaban sin aliento. Además, pudimos avistar algunos animales autóctonos de la zona, como guanacos, cabras y ñandúes. Aunque la ruta no era completamente asfaltada, nuestro vehículo resistió el camino de Ripio sin problemas y nos permitió disfrutar del viaje con tranquilidad y seguridad. Y aunque fueron unas 3 horas de un viaje un poco sacudido, la vista de los paisajes que atravesamos valió cada bache en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola gente linda, maravillosa gente de este canal. Día número 12 de las vacaciones Ushuaia-Rivera. Estamos ahora transitando, salimos hace unos minutos desde la localidad de Río Turbio y nos estamos dirigiendo directamente al glaciar Perito Moreno. Vamos a conocer esa majestuosidad que siempre lo vimos por fotos, que siempre lo vimos por video y hoy queremos verlo frente a Ferre, face to face, así, así de simple. Queremos llegar y bueno, mi señora está parando y quiere juntar algunos recuerdos del camino. Empiezan a verse los picos nevados, una vista increíble. ¡Ah! Un pequeño detalle. Estamos transitando por la Ruta Nacional 40, esa mítica que conocimos allá en algunos videos por San Juan, por Catamarca, por La Rioja. Ahora estamos en la provincia de Santa Cruz. Seguimos viaje hacia el glaciar Perito Moreno. Acompáñennos, no se olviden de abrocharse en los cinturones y a disfrutar de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camino totalmente derripio, con piedra muy suelta, muy grande y bueno, ahora para que noten, me va a pasar un camioncito. Ruta Nacional 40 nos trae estas cosas. Nos trae un poco de adrenalina, de paisaje, de belleza y bueno, también nos trae un poquitito de polvo. Y más. Señores, a seguir disfrutando de esta bella Argentina. La verdad que estamos yendo a 25, 30 kilómetros. No sé si llegan a escucharnos, apenas se puede transitar de las piedras sueltas que hay y de los golpes que está pegando el auto. La verdad que le hace falta una pasada máquina, algo paralizar un poco. Miren. 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 Ahora a llegar a algún lugar como para poder descansar, comer algo para seguir viaje rumbo a casita. Bueno, les pedimos que nos acompañen y que sigamos viajando conmigo, viajando con Oscar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.